¿Qué es el Museo del Centro Documentario? ¿Qué es el Museo del Centro Documentario? Y este que presentamos ahora y que tendréis que estalla a la venta en la tienda del museo es el que hicimos el año pasado a través de dos seminarios. Uno se llamaba Desmemorias de la Memoria, que lo hicimos en abril, y otro se llamaba Arte para la Memoria, que lo hicimos también en colaboración con la Universidad del País Vasco, que lo hicimos en junio. Y bueno, aquí tenéis un poco el índice, estos son los seminarios, solamente quería, bueno, aprovechando que ya estamos todos aquí reunidos y que sé que a mucha gente le puede interesar esto, pues deciros que el libro ya está fuera. Y para acabar, un poco como clausura del seminario, bueno, hipercomplejo intentar resumir todo lo que durante estas dos jornadas nos han contado. A nosotras lo que nos hacía ilusión y queríamos visibilizar a lo largo de este seminario era que no solamente esta étnica, sino que ha habido muchos otros bombardeos, que por desgracia han pasado un poco más a la parte oscura de la historia y que hay que visibilizar, y por eso algunos de todos los invitados que hemos tenido. Podríamos haber hecho un seminario mucho más largo e invitar a muchos otros lugares que también se bombardearon para hablar de ello. Entendemos que hay mucha gente que está empezando, ellos nos han dicho que lleva cinco años pero que todavía no tienen ningún apoyo, y bueno, desde aquí queríamos también un poco mostrar el apoyo y ver lo importante que también es investigar, recopilar y por supuesto recoger esos testimonios solares que en unos años por ley de vida no van a estar y no nos van a poder contar lo que ha ocurrido. Acabar, por supuesto, agradeciendo sobre todo a Natere que ha sido el artífice de que esto sea posible estos dos días y a Iroia y a Leire que han estado aquí coordinando todo para que tengamos micrófono en las redes sociales y todo esté grabado. Os prometemos que todo lo grabado lo vamos a ir colgando poco a poco, según nuestras posibilidades, y bueno, os prometemos también que esperemos que para el año que viene este libro que recopile un poco todo esto y que podáis leer más tranquilamente y disfrutar ya subrayando todo lo que nuestros ponentes han dicho estos días. Es que Ricasco, por vuestra paciencia, no ha habido nadie casi que ni se ha levantado al baño porque habéis estado ahí todos ahí pegados al asiento, que tal vez te va a tener temillas que hay. Y ahora vamos a mover las mesas para acabar con la recopilación de fotografías que Natere ha hecho en el centro de documentación que hacen un poco un resumen de todo lo que hemos estado hablando estos días. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!